Las Shanty Records Desde el Cauca, papi Hoy es viernes y hay fiesta Me tiré el cortelaza, el forel, el jersey, las perchas Las mujeres contentas Con extensiones, con moño, con crepo, con trenza Hoy la calle está intensa Voy a beber hasta que ya no tenga conciencia Y que el forel loco no prenda Todos activos, es viernes y hay fiesta Y nos fuimos pa'l party Pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party Mucho culo pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party Pego duro pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party Y nos fuimos pa'l pa', hay mucho culo en el party, imposible contar Llamo al combo pa' entrar, me tiré con 88 y con Bill Malversa Es que nadie puede faltar El que no vaya pa'l party, es que claro no está Toda la preta está lista para parrandia con la banda de esta Yo ya estoy loco, si como todo, con eco piloto Una droga exclusiva que me tiene bien lento como si yo floto Te gusta como el culo te lo azoto Los manes prendidos porque comien solo alboroto ¿Dónde está el combito pa'l foto? Andamos bien eufórico, con este ritmo tiene todo el saboco Me llevaré una baby después de este party pa'l casa Cuando amanezca ella mismo es a vivir a voto Pa'l party, 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 pa'l party Mucho culo pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party Pego duro pa'l party, 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 pa'l party Oye, y nos fuimos pa'l party Estamos acá metidos en el Cauca, vos sabés Jacin, Gilmar Versace Música seria, pa' gente seria, papi Desde la Chanti Records Y nos fuimos pa'l party Música